Noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa, ya en este espacio, inundado casi todo por el Mundial, hoy sobre todo por el juego de la selección mexicana y su debut en Catar frente a Polonia, es el tema en la mesa y saludamos a nuestros compañeros Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio, buenas días para los compañeros, con todo el ánimo porque hoy México le tiene que ganar a Polonia y le va a ganar 2-0, Víctor. Ah, 2-0. Sí, 2-0 le va a ganar. Bueno, ojalá. Le tiene que ganar, porque Argentina... Tiene su banderita de México. Sí, listo, apoyando a la selección, porque Argentina, esos árabes nos dejaron la vibra chillando, el sábado va a ser difícil. Muy complicado. Bueno, Juan Ordórica, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia, que hoy martes mundialista casi viernes. ¿Sigue la mañanera? Sí, el presidente no se va a callar, dijo que adelante. ¿Qué dijo el presidente del partido? Le preguntaba si fuera de cámara, dijo, pues que el que lo vaya a ver, que lo vea, yo un ratito termino. Se le preguntó a los reporteros, presidente, ¿A qué hora va a terminar? Pues... Pero sí termina para las nueve, ¿No? Pues sí, antes yo me acuerdo que los presidentes organizaban una reunión con su gabinete... Para ver el juego. Para ver el juego, le informaban, el presidente está en lo suyo, él... Yo creo que sí lo va a ver, ¿No? Seguramente, pero la prioridad de él es él. A él le gusta el bebé. A él le gusta él, y le gusta hablar él, y ya. Y su deporte favorito no es el fútbol. No es el fútbol. Armando Ojeda, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, es un gusto estar aquí en la mañana con ustedes, compañeros, chicos de la producción, gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allá, Sito, en otras fronteras, Víctor, que por cierto, ahora es Día de Santa Cecilia. Así es, felicidades. Felicidades a todos los músicos. A todos los artistas, compositores también, ¿Verdad? Compositores, pues yo creo que incluye, ¿No? Pero sobre todo los filarmónicos. Sobre todo los músicos, sí. Los músicos, muy bien, felicidades a todos. Felicidades. Santa Cecilia. Bien, en la segunda parte vamos a tener la participación de Armando Valdenebro ya para la parte deportiva, pero pues aquí la pregunta está, la estamos lanzando desde que arrancamos el programa, aquí lo hemos comentado. No tenemos ninguna encuesta hoy, por ahí se lanzamos unas preguntas y México le puede ganar a Polonia. De las apuestas hay que ganar. Vamos a hablar de las apuestas, por supuesto, también, y pues de entrada, Jesús, ¿Tú crees que influye en el ánimo de los mexicanos el desempeño de la selección que gane o pierda la selección nacional de fútbol en el mundial? Sí, claro, yo creo que sí, influye mucho porque es, bueno, el fútbol es un deporte que en la mayoría, en la mayor parte del país es el deporte que más gusta. Vamos que a lo mejor no nos toca verlo tanto en Sinaloa, aunque hay mucha afición, pero en otras partes del país la verdad que se para, se para la actividad pública incluso porque los mexicanos van a salir a ver el partido, ¿no? Se organizan, estamos viendo que en Guadalajara va a haber, digamos, pantallas gigantes en la Macroplaza, en Monterrey, en Ciudad de México, va a haber también pantallas dispuestas para que la afición pueda ver el partido de la selección mexicana. Creo que en muchas oficinas harán lo mismo y la verdad es que convoca a ahí sí, que a todos los aficionados, pues en esa gran esperanza que se tiene cada cuatro años de ver el desempeño de esta selección que, pues a muchos no gustó como es que llegó, ¿no? Desde ahí con empujones y a como se pudo, pero bueno, ya están ahí, es la selección mexicana, hay que apoyarla y hay que esperar el mejor resultado para este partido. Si gana la selección a Polonia, pues digamos, estaría, estaría bien, que México le gane a Argentina ya sería un hitazo, ¿no? ¿Los mexicanos somos más felices cuando ganan la selección, Juan? Sí, de hecho, estaba viendo eso, hay un estudio que hizo en el 2018 por Vestiga, es una empresa dedicada a hacer estudios, y dice que el 78% de los empresarios dijeron en el 2018 que cuando ganaba la selección aumentaba la productividad de sus empleados. Que el 50% de los empleados producen más cuando la selección gana, eso es lo que dicen los estudios, al menos en México. Entonces, sí, claro, efectos medibles, tangibles, triunfos de la selección mexicana aumentan la productividad de los empleados. Obviamente en el sentido inverso, cuando se pierde también hay un decremento de la producción. También es importante, tres cuartas partes de los empleadores prefieren que los trabajadores vean los juegos de la selección en la empresa. Les ponen, les ponen televisiones y les gusta que vean los juegos ahí porque también aumenta la productividad. Entonces, sí, sí afecta, hay evidencia empírica que así lo marca y así lo define. Entonces, yo creo que la selección mexicana es buena noticia para los mexicanos cuando juega bien. Bueno, no, cuando gana, no importa cómo juega, cuando gana. Y pues hoy es Día Mundialista, esperemos que le vaya muy bien. Yo no soy tan optimista como ustedes, yo creo que con un empate quedaríamos salda. ¿Contra Polonia? Sí, es que Lewandowski, no veo quién le vaya a pelear los tiros de esquina en los centros. No veo ningún defensa mexicano ahí parando al señor Lewandowski. Bueno, ahorita vamos a lo deportivo y aquí ya están llegando preguntas sobre las apuestas. Armando Ojeda, vamos contigo. Dicen que sí, efectivamente, cuando gana una selección de cualquier país, pues las personas que están ahí atentas al fútbol, sí se motivan mucho y les cambia el ánimo. Si estás triste, terminas feliz por el triunfo de tu equipo. ¿Qué tanto crees en eso? Completamente, Víctor, es un fenómeno social. El fútbol moviliza masas, el fútbol genera pasiones muchísimas, genera emociones y decepciones, dolor, gusto, gritos, júbilo, fiesta. Y ya lo hemos visto, recordemos en México, cuando ha ganado, como se pone el ángel de la independencia, ha habido que ha tenido que intervenir a veces la misma fuerza pública para poner orden, porque se desbocan las pasiones, la gente, los aficionados salen como locos, o salimos a veces a correr, a vitoriar con sus banderas, ondeándolas. O sea, es un fenómeno mundial el fútbol. Yo creo que no hay otro deporte, y difícilmente lo habrá, que rebase esas pasiones que genera el fútbol, ni las propias olimpiadas. Las propias olimpiadas generan este fervor, esta emotividad. Ahorita estamos viendo ya que toda la gente está preparando las oficinas, los jefes, como bien lo señalas, están acondicionando una pequeña televisión por ahí donde se puede, para que los trabajadores, la gente esté ahí. Bueno, si al jefe le gusta el fútbol, porque si no le gusta... Pero si cuida a su changaro también, como dice Juan en la encuesta, lo acaba de comentar muy bien Juan, la productividad. Yo creo que el patrón, aunque no le guste, si sabe que todo el grueso de su plantilla laboral está deseoso de ver el fútbol, pero ¿cómo puedes hablar de mayor productividad? Nada más una pregunta básica. Bueno, es el estudio que dice Juan. Sí, por eso, pero nada más una pregunta, Juan. Ahora sí que tú comentabas eso. Dos horas, nadie va a hacer nada, solo ver fútbol. Sí, pero cuando ganan, se vuelven más felices, trabajan más... Ahí están los datos. Y ahí va otro dato todavía más interesante de Virginia Tech, la Universidad Tecnológica de Virginia. Los países después del 98 que han ganado el Mundial, han aumentado su PIB el año siguiente. Su Producto Interno Bruto. Si los países que ganan el Mundial... Producen más. El año que viene su PIB aumenta. Ahora, es una pregunta. Estaba leyendo ayer un artículo del periodista Andrés Oppenheimer sobre este tema. Y me surgió una pregunta a raíz de lo que él escribe. Él entrevistó a un economista en Londres. Se ha pedido a Macron, es un economista conductual y está haciendo unos estudios sobre la infelicidad. Y la pregunta que me surge es, ¿qué se siente más? Digamos, ¿la decepción cuando se pierde o la euforia cuando se gana? ¿Qué es lo que pega más? Yo creo que debe ser la euforia cuando se gana, porque mira, si partimos de que al final de cuentas hay poca expectativa de lo que México pueda tener o lo que pueda lograr, porque siempre nos limita el cuarto partido. Es decir, ahorita México está jugando para ver si pasamos a la siguiente fase. O sea, ¿tú crees que la tristeza de perder es menos que el placer de ganar? Sí, porque sabemos al final de cuentas, hablando futbolísticamente, hablando de nuestra selección en los Mundiales. Y lo que esperamos de México. Claro, yo creo que nuestra expectativa de Mundial está en el partido que sigue después de la fase de grupos, que es el gran sueño pasar al siguiente partido, que nunca lo hemos conseguido. Llegar al quinto. Sí, se ha llegado al quinto, en México 86. Llegar a ese partido, poderlo conseguir, y poder ir más allá de ese soñado, anhelado quinto partido que no se ha logrado. Desde México 86. Desde México 86. Y que... Está equilibrado, está equilibrado en perder y ganar. Y que definitivamente, bueno, es así como los ilusos y los desilusionados. Este economista Macron le dijo al periodista argentino, Penheimer, ¿no? Sí. Que es más la tristeza cuando se pierde que el placer cuando se gana. Según estudios que él ha hecho, claro, hablamos de otros equipos, ¿no? Hablamos seguramente de Inglaterra o de algunos equipos europeos que tienen expectativas más altas que México. Imagínate qué sintieron los argentinos hoy derrotados. No, no, pues... Uy, el orgullo tan grande. Ya nos comentaba Oscar Arrieta, nuestro compañero, enviado de línea directa en Catar, que él quiso hablar con un argentino, iba muy triste, y quiso darle ánimos, ¿no? Decirle, oye, pues... Que no se sientan mal. Algo le quiso decir y no respondió. O sea, es una tristeza terrible. No es coraje, ¿no? Es tristeza. Nadie los... Ha habido un suicidio por pérdida de un equipo de selección a nivel mundial. ¿No crees que le damos demasiada importancia al fútbol? Dijo Valdano, el fútbol es la cosa más importante, es la menos importante del mundo. Y sí... A ver, repite la frase de Valdano, por favor. Es la cosa más importante de las menos importantes del mundo, dice Valdano. El fútbol. Sí, el fútbol, todo lo que es intrascendente en el mundo, el fútbol es lo más importante, dice. Y que no se preocupen, los argentinos perdieron también en Italia 90 contra Camerún, les pusieron ahí una sorpresa. Un baile. No, un baile no, sorpresa, porque 1-0 perdieron, y llegaron a la final, entonces no se preocupen, tienen equipo. Pero es diferente que Argentina pierda contra Arabia, a que México pierda contra Polonia, porque no esperas gran cosa de la selección mexicana, de esta selección no esperamos gran cosa. No, no. Los argentinos, hoy, favoritos. El golpe anímico es durísimo. No sé si se puede levantar la selección. Sí, claro, sí, sí, claro, se van a levantar y van a estar... Contra México se va a levantar. Ojalá porque es mi equipo, es el de la apuesta. Más vale. Tres años, cuatro meses, sin perder un solo partido, y en los últimos cuatro juegos sin recibir un solo... en los últimos cinco partidos sin recibir un solo gol. Argentina. Los aterrizaron, los despegaron muy fuerte en su orgullo. Es durísimo. Muy duro, esta inesperada derrota. Ellos iban totalmente confiados. Lo que tú comentas, Víctor, el tiempo que pudiste ver el partido un rato, no se miró a algunos de los cracks de Argentina entregarse completamente al 100%. De María. De María, de María. No se le vieron al Siena como estamos acostumbrados a verlos, esos fenómenos de fútbol. Y bueno, eso también da mucho que pensar, porque se juegan muchos miles de millones de dólares en apuestas. Y ahí es donde empieza la deuda. Es muy duro cuando pierdes y tenías todos los pronósticos para ganar. Eso es lo más... Eso es lo más... Creo que es lo más duro. Quienes hemos participado en el deporte, quienes nos gusta el fútbol. Pero en el caso de México, ya lo decías, Jesús, no esperas gran cosa de esta selección, por la forma en que llegó al Mundial, ya lo comentabas al principio. Entonces, si México llega a perder contra Polonia, pues sí nos va a doler, pero no tanto como a los argentinos esta derrota de hoy. Y en teoría contra Polonia, pues podría ser un partido más equilibrado, donde, pues mira, en el ranking de la FIFA, México es el lugar número 13, si no me equivoco, Polonia es como el 26. Y bueno, pues ahí te podría dar una luz de hacia dónde podría orientarse un resultado, 1-0, 2-0 tal vez, ¿no? Pero bueno, al final esto en los Mundiales no juega, porque mira, al final Qatar, en el partido inaugural, en el marco de todo esto, en el partido inaugural, en el marco de todo esto que se dijo, que querían comprar a la selección de Ecuador y que iba a ser un partido difícil, Ecuador ampliamente superior, salió, jugó en la cancha y les pasaron por encima. Y luego este resultado contra Argentina, los árabes, que son el país número 50 y tantos en el ranking de la FIFA, contra uno de los favoritos en el Mundial, es que luego esto, en la cancha, en el Mundial, termina siendo los rankings una cosa que, pues no se vale. Decía Juan, y discutíamos en un programa de fútbol pasado, que las nóminas terminaban definiendo los partidos de fútbol, pues ahora no lo alcanzo a ver en estos partidos al principio. Los campeonatos. Vamos a verlo, vamos a verlo al final de este Mundial. Juan, antes de la pausa, respóndele a Jesús. Los campeonatos, porque esto es a largo plazo, no se analizan en cuentos, perdón, encuentros casuísticos, se realiza toda la corrida de la serie y en la corrida de la serie, te apuesto otra vez, que el campeón mundial va a estar en las primeras cinco nóminas más caras del mundo. Ya lo veremos. ¿Me apuestas? Ya lo veremos. Tenemos una apuesta. No, no, directamente esta. Tenemos una apuesta. Esta es una apuesta directa. No, no te arriesgues, vas a perder. Ya tenemos una apuesta. Pero esta, esta. Estas apuestas no las pierden. No más rápido, por algo muy sencillo, él apostó por una de las cinco nóminas más caras del Mundial. Sí. Yo aposté por el equipo que hoy perdió. Por Brasil. No importa. Brasil o Argentina. Por Argentina. Por Argentina. Y sigo repitiendo, está entre las cinco nóminas más caras. Sí. Él apostó por eso. Vamos a ir a una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales, en redes, ya lo saben, aquí seguimos platicando precisamente previo a este partido de México contra Polonia, es el debut de la selección mexicana en Catar y regresando de la pausa en radio enlazaremos a nuestro compañero Armando Valdenebro que en la parte deportiva nos dirá qué tantas posibilidades reales tiene México de ganar este primer partido del Mundial contra Polonia y cómo han sido los encuentros entre ambos equipos. Parece que hay un ligero dominio de la selección polaca sobre la selección mexicana, pero ya lo veremos con Armando Valdenebro. Nos seguimos aquí en la mesa futbolera hoy de nuevo en medio del Mundial. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad con Víctor Toro. Aquí la fe, me estaba preguntando Jesús acá antes de ir al corte, la fe del pueblo mexicano es increíble, ¿no? ¿Siguen creyendo en los políticos? ¿Siguen creyendo en la selección? Yo creo que en los políticos ya no creen. Claro que todavía creen. No, pues nada más revisan las encuestas. ¿Qué tanto crees en los políticos? ¿Creen en el presidente? ¿Es un político? Ah, no, el presidente es el presidente. Es un político. Ah, pues creen en políticos y siguen creyendo en políticos. Pero el presidente es el presidente de la república. Es un político. Sí, pero no lo pones al rasgo en todos los políticos. Yo, es un ser humano que se dedica a la política y que creen en él. Y que es el presidente de la república. Es la institución de la presidencia, eso ya se fue a esa parte. No, porque Peñanito no creyendo en él. Bueno, pues. Entonces no va a ser presidente. Tenía su apoyo también hasta que ya sabes lo que pasó. Bueno, aquí nos dicen el ranking no existe en el mundial. O sea, el lugar donde te encuentras se han quedado por la... La FIFA, ¿quién dijo que iba a ser campeón? Brasil o Argentina, ¿no? Sí. Ahorita les digo. Es el pronóstico. Ahorita les digo. Está en ese. Está... De acuerdo al puntaje, ¿no? No, está Bélgica. Brasil, primer lugar. Está Brasil, Bélgica, Argentina. Ahorita les digo. Ahorita les digo. Francia. Brasil, Bélgica, Argentina. Aquí está. Francia, en cuarto lugar. Sí, Quinta Inglaterra, Sexta Italia, Séptima España y tres en bajos. Aquí dice Greg, Hernández, a Polonia le vamos a ganar. A Arabia, Saudita, la vamos a golear. Y con Argentina vamos a empatar. Esa es una muy buena... Esa es una muy buena pronóstica. Esa es una muy buena pronóstica. Qué optimista, ¿no? Optimista. Sí. Buen mexicano. Es el mejor escenario. Saludos a todos los músicos. Dice Ubaldo Ayala. Saludos a todos los músicos. Acá dice Miguel García. Saludos. Muchas gracias. Luis... Luis Ackerman dice Karim Benzema, Tony Cross, varios jugadores se han quedado fuera de su selección por lesión. Raúl Jiménez, que no juega en su equipo por lesión, va con la selección mexicana. Ya se ha discutido mucho este tema de Raúl Jiménez. Yo creo que hicieron muy mal en llevarlo al Mundial. ¿Tú cómo ves? En la parte deportiva tengo rato que no sigo en la selección. Finalmente, sabe por qué lo llevaron. No tengo... Es más, no tengo ni la menor idea en serio quiénes han seleccionado en México. O sea, tú vas con los números. Sí, voy a ver el juego y metan gol y ojalá y ganen, pero no tengo idea quién juega. Es más, no sé quién es el portero. No sabes quién es el portero. Sé que es el Paco Mermo, pero no sé quién más llevaron. No sé si fue Corona. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Yo no sé cómo. Hace pronósticos tan acertados ni siquiera ve los juegos de fútbol. Por los números. Claro, por los números. Bueno, va a cota el otro portero sin alvense, por cierto. Bien, Armando. Es cota. Bueno, Víctor, yo creo que hay que esperar. Es impedecible ya lo que estamos viendo. Ya los pronósticos se van al suelo ante la realidad, la contundencia de los juegos. quizá influya lo que dice Juan, la nómina, influye las apuestas, influye mucho la sede de los campeonatos. no es impredecible. Todos los partidos que se han jugado solamente el que no le han pegado a Argentina. Todos los demás han estado de acuerdo con los números. Sí, entonces... No es impredecible. Bueno, si están viendo, ¿era impredecible lo de Argentina? No, está dentro del margen de error de las predicciones. Pues sí. Siempre va a haber un margen de error. Claro. Todas las encuestas y predicciones tienen un margen de error. impredecible que es que no sepas cómo va a quedar, pero si estás viendo que el 90% de los resultados quedan como habías dicho. Es que el resultado era impredecible. O sea, sí era predecible, pero fue inesperado más bien. Yo no sé, pero con este resultado inesperado, como bien dices, de Arabia Saudita Argentina, varios son millonarios ahorita ya. Claro. Varios ganaron mucho dinero y muchos perdieron, quizás poco, pero perdieron. Que en la suma se hace mucho. Que en la suma se hace mucho. En el mundial, imagínate. Entonces, el tema de las apuestas sigue siendo sospe. Estamos de regreso aquí precisamente en este programa especial. Hoy la mesa de fútbol. Tenemos que hablar de este deporte que tenemos el mundial y previo al juego México-Polonia. Estábamos hablando hace un momento brevemente del tema de las encuestas. No deja uno de sospechar del tema de las apuestas. Sí, pero con base en las encuestas de favoritos, las apuestas, muchos se van revisando números y resulta que en el juego Arabia Saudita-Argentina pues yo creo que muy pocos, muy pocos pensaron que Argentina podría perder este juego y los que apostaron por Arabia y sobre todo los que apostaron cuando Arabia iba perdiendo 1-0 en el primer tiempo ganaron muchísimo dinero a una que hayan apostado poco realmente y muchos perdieron pues quizás 200, 300, 500, yo no sé cuánto normalmente se apuesta el promedio son 200 pesos pero si lo multiplicamos por miles de personas pues hubo algunos o millones dependiendo de la casa apostadora en este caso pues varios están millonarios hoy con el resultado por eso no deja de ser sospechoso el tema de las apuestas en el Mundial Jesús. y más si le sumas el tema del arbitraje de que le anulan a Argentina dos o tres goles y Ecuador también bueno es que de por sí ya la FIFA envuelta en las polémicas de todos los mundiales de arbitrajes de que si están vendidos o no los árbitros los partidos al final yo creo que esto es de aquí en adelante un tema de discusión público es un tema de que siempre estará ahí pero también creo que es parte de la esencia del fútbol quedarte y han tratado de hacer que con estos mecanismos de tecnología de marcar claramente por ejemplo los fueras del lugar con estos pues como decías Armando con estas tecnologías milimétricas que alcanzas a notar que si sale un pedacito de camisa con el rayo láser alcanzas a ver pues es fuera del lugar y te lo marcan con el bar entonces pues es una nueva forma de juego donde el margen de error se reduce y entonces pues se juega apegado al reglamento y pues cambian los estilos de juego justo por eso están diciendo los analistas que Arabia le alcanzó a ganar porque recorrió su defensa para poner en fuera de lugar a Argentina porque los tenían estudiados jugó muy bien la defensiva de Arabia ahorita sin duda vamos a hablar en lo deportivo está Armando Valdenebro vamos de estudio de estudio en los mochis te saludo Armando te saludamos aquí en la mesa ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Víctor? muy buenos días compañeros de la mesa amigos de línea directa pues ya listos con el tema deportivo mundialista el día de hoy aquí en línea directa ¿qué probabilidades reales le ves a México analizando los números los juegos entre sí entre Polonia y la selección mexicana para el juego de hoy? y sobre todo que ya hay alineaciones Víctor vemos posibilidades quizá un ¿qué te diré? 60-40 pero quizá a favor de Polonia por el tema de cómo llega México que históricamente México batalla cierto históricamente en las eliminatorias México tiene sus dudas pero creo que en esta ocasión al mundial de Qatar se llega con muchas interrogantes ya están el Chucky Lozano Alexis Vega y Henry Martin en la alineación de México que eso puede dar un poco de esperanza una alineación de 4-3-3 para el partido inaugural del mundial entre estas dos elecciones México-Polonia y bueno pues quizá por ahí no quiero verme tan nacional ¿cómo se dice? tan nacionalista en este sentido queremos que gane México pero es complicado el partido ya dio la sorpresa Arabia ya dio la sorpresa del mundial siempre los mundiales hay una gran sorpresa ya la dieron temprano Arabia Saudita al equipo de Argentina y bueno creo que está 60-40 a favor de Polonia a favor de Polonia híjole Juan queriendo que gane México si las respuestas dicen que México gana 4-1 sin recibir gol que se dicen las opuestas las opuestas si ustedes le apuestan a México que gana sin recibir gol le van a pagar 4-1 no pues imposible el empate a cero paga 7-1 y que gana México o empata es casi 1.8 a 1 o sea casi 2-1 en contra el empate el empate a cero paga 7-1 4-1 si 7-1 paga el empate a cero esa opuesta está buena y eso está interesante Polonia en México 1.86 a 1 es casi casi lo que acaba de decir Armando Armando Montenegro Valdenebro Valdenebro parece artista Valdenebro Armando Valdenebro le acaba de decir efectivamente un 60-40 según las casas encuestadoras ahora nunca creyeron que México le ganara a Alemania jamás y tampoco creyeron que México le ganara a Francia jamás y siempre y México le ganó a Alemania y México le ganó a Francia y México le va a ganar a Polonia y a ver le va a ganar Armando tú como lo ves bueno si en México influyera la pasión el amor la camiseta la ilusión seríamos campeón mundial la esperanza golearíamos a cualquier equipo la fe nos gana nacionalismo y queremos por supuesto que gane México yo también la veo difícil la veo difícil lo que pasa que México se cree se crece ante los retos lo hemos visto cuando le ponen un rival supuestamente débil pues da un mal juego empata o pierde a veces y gana muy apretado pero cuando le ponen un rival un adversario fuerte como en este caso viene Polonia que traen las apuestas a favor de los polacos bueno México se crece esperemos que ese sea el caso esta mañana y que México se alce con una victoria en este primer partido si adelante Juan Armando hoy México se juega la clasificación yo creo que si y lo dijo el Tata Martino ayer en conferencia el primer partido es el que te encamina en un mundial y además Juan el tema de que Argentina hoy pierde contra Arabia y el sábado Argentina se juega el mundial ante México pues México se lo juega a partir de este partido y tiene que ganarlo porque el sábado pues se viene se viene un ferrocarril encima de del equipo tricolor con Argentina urgido de ganar ya andan enojados además se andan tristes y pues imagínate andan buscando quien se las paga aunque matemáticamente no se juega el mundial en este partido porque le quedarían dos más si pero como está Arabia y Argentina como lo van a dejar ahora decía creo que Armando Ojeda mencionaba que México o Jesús mencionaba que se le ganó a Francia cuando no se creía que le iba a ganar lo mismo que Alemania pero ese partido no es el de hoy ese partido que no creemos que México vaya a ganar en este mundial es el del sábado contra Argentina que es donde quisiéramos que nos dieran la sorpresa nos callaran la boca y México le ganara Argentina el de hoy el de hoy tiene muchas dudas no pues si México le gana a Argentina por Argentina sería histórico para Argentina sacamos a un claro candidato a la copa del mundo y se acaba ahí mi quiniela se acaba tu quiniela y la mitad de la mía y yo contento bueno ojalá que México diera la sorpresa ya quedó fuera Argentina en la primera ronda creo que quedó en el mundial sino en el pasado en el antepasado creo que quedó fuera también se lo echaron eliminó a México en la pasada si ya quedaron fuera entonces yo creo que no es la primera vez que la va a pasar yo creo que no yo creo que si se juega como dice Armando la clasificación porque yo creo que Polonia entre Polonia y Argentina son los favoritos para pasar al siguiente a la siguiente ronda y yo creo que si se juega hoy hoy el pase el pase México así de plano Armando si bueno este cuando fue toca yo le hablo a otro Armando el experto cuando eliminó Argentina a México que nos dejó con ese gran dolor pues nos trae de hijos desde 2006 y 2010 pero un mundial dos mundiales si dos mundiales dos mundiales Alemania y Sudáfrica nos eliminó entonces hay que cobrarnos este sábado en fase de grupos estaba revisando aquí unos datos en la columna se les recomiendo la columna de Oppenheimer porque él revisó información de consecuencias de las decepciones en el mundial en Alemania en Inglaterra y cita dos o tres países de Europa más han aumentado los infartos durante el mundial sobre todo cuando ha habido este tipo de sorpresas ojalá y no sea el caso de Argentina pero serán apostadores pues no lo sé aficionados o sea tú que también pues estás en medio del deporte la pasión del deporte Armando Valdenebro que estás ahí con la afición tanto en el béisbol como en el fútbol los dos deportes masivos y estás estado y estás constantemente compartiendo con jugadores profesionales ¿qué tanto duele una derrota como la que sufrió Argentina hoy cuando son amplios favoritos? yo creo que sí les escala mucho Víctor pero no sé que tienen los jugadores profesionales que al siguiente día ya hay nuevamente fiesta en el vestidor y siempre están mentalizados en darle la vuelta a la página realmente están bien preparados en el tema quizá anímico quizá mental porque los hemos visto perder desastrosamente ya sea fútbol béisbol, béisbol incluso los boxeadores un knockout o algo por el estilo que los haga ver mal pero no sé que tienen quizá es esa esa parte de la combatividad levantarse nunca rendirse pero el siguiente día los hemos visto otra vez en el vestidor unidos platicando la bocina todo volumen y animándose a salir a buscar el triunfo en el caso de los de los infartos hay estudios que efectivamente las pasiones se desbordan y malos argentinos que más allá de un deporte es casi una religión o no diríamos que hay una religión hay templos en Argentina hay himnos hay cánticos Maradona y demás entonces hemos visto videos donde le pegan a la televisión destrozan los aparatos cuando pierden los equipos y se dan muchas partes en muchas partes del mundo ahora también leía un artículo de que cuando el Veracruz recordarán los tiburones rojos del Veracruz del fútbol mexicano instituciones hospitales en Veracruz reportaban más violencia intrafamiliar y lesiones de personas que sufrían en casa habitación cuando perdía el equipo del Veracruz eso si es lamentable cuando hay tema de violencia por culpa del fútbol en el tema de la familia el exceso en las bebidas alcohólicas acá Luis Enrique Gagiola en juegos inaugurales es un buen dato de México en el mundial desde 98 solo ha empatado uno entonces o ha ganado o ha perdido en juegos inaugurales entonces vamos a ver Juan que es el hombre estadística aquí el hombre de los números a ver si se cumple la estadística si apuestan por empate 7 a 1 está 7 el empate a 0 el empate a 0 y es que México no conoce el gol Jesús México no anota revisa los marcadores hace mucho que no vemos una goleada y también estaba recordando que España cuando fue campeón del mundo comenzó en su primer partido perdiendo y terminó siendo el campeón del mundo Argentina también Argentina llegó a la final campeón del mundo España perdiendo su primer partido Cristian Cristian Barceló nos está aquí apoyando con algunos datos dice no hay que confiarse de un resultado ante una favorita como Argentina esta selección en España 2010 cuando perdió su primer partido contra Suiza fue campeona del mundo Armando tú crees que la defensa mexicana pueda soportar a Lewandowski soportar el aspecto de que lo pueda cuidar tendrán la parte física para poderlo aguantar pues hay tres jóvenes que creo que le pueden hacer el trabajo a Lewandowski Jorge Sánchez Cachorro Montes y Jesús Gallardo que ya están a la alineación y por ahí el más veterano defensa central el nativo de Culiacán Héctor Moreno pues yo creo que va a tener en México que hacer un partido perfecto ante un goleador de este tipo Juan que la temporada en España el juego con el Barcelona 2022-2023 apenas 14 partidos y Lewandowski tiene 13 goles oye Armando pero más allá de Lewandowski que tiene Polonia pues tiene 10 jugadores en este momento ya en la alineación que ya está el partido está por iniciar en la alineación hay 10 jugadores que juegan fuera de Polonia Italia Inglaterra juegan en en Holanda hay jugadores del Feyenoord hay mucho de que cuidarse tienen gran calidad México juega con mucho mucho futbolista casero de la Liga MX tenemos el Chucky el Chucky es europeo tenemos europeo Edson Álvarez y viendo la alineación Herrera que juega en Estados Unidos y párale de contar el resto son de la primera división mexicana la puerosísima Liga MX y van varios ahí medio lesionados medio cansados el casaca 10 de Polonia es el único que juega en su país el resto están por el mundo las mejores ligas pues con esto nos vamos ya hay que prepararse Armando también para dar seguimiento a este partido suerte a México esperemos que que pueda ganar este este juego me late que va a ser empate y yo creo que si voy a apostar unos 100 pesitos al empate a cero verdad muy bien Armando muchas gracias gracias Víctor gracias Jesús Armando Valdenebro muchas gracias por su participación aquí en la mesa nada más agregar Víctor que ESPN si tiene 40 a 20 a México el resto lo da empate en su predicción Faitelson tuvo algo que ver ahí muchas gracias gracias muy buenos días gracias Armando gracias a la producción todo el estado todo el equipo suerte a México todo lo que ocurra en las próximas horas línea directa portal.com y en nuestras redes sociales toda la la información con esto nos vamos gracias por su compañía pásenla bien